El analista Marvin Gómez se solidariza con los dueños y colaboradores de Canal 12 ante embargo y afirma que es una muestra de cierre de espacios y que atenta contra la libertad de expresión. Como Canal 12 ha representado un medio en el cual el pueblo de Nicaragua se ha podido expresar libremente. El significado de un medio independiente para el país es fundamental. Toda democracia debe de tener la libertad de expresión y un medio independiente como ha sido Canal 12 refleja lo que el pueblo de Nicaragua desea expresar y lo cual es transmitido muy profesionalmente. Los medios independientes como Canal 12 son trascendentales en el desarrollo y en la democracia. Gómez agrega que es fundamental la libertad de expresión en el país. El Canal 12 es un medio que respeta los derechos humanos de los nicaragüenses y a través de sus periodistas y su medio de dirección han sido un canal que siempre ha estado a la par del pueblo de Nicaragua, defendiendo los derechos humanos, que es uno de los más importantes, como he mencionado, la libertad de expresión. Y esperemos que para el desarrollo cultural y para el desarrollo de los nicaragüenses en la Nicaragua Nueva, que todos queremos ver estos medios de comunicación como Canal 12, se les respete la libertad de expresión, es fundamental que Nicaragua Nueva, que siempre esté en las pantallas de todos los nicaragüenses manteniendo su profesionalismo y que le dejen hacer su trabajo como todo medio profesional. Noticias 12, Darlene Tellez.